El Pachuca, el actual campeón mexicano, el técnico también Guillermo Almada, brindó conferencia de prensa de lo que para él será este encuentro. Escuchemos. No, la realidad es que hoy vamos a priorizar los dos. Si bien no tenemos un plantel numeroso, digamos, en gente experiente, si con jóvenes que hemos sumado, bueno, nuestra realidad, en Montagua mañana, en Montagua mañana, en Montagua mañana. Y en eso es lo único que tenemos que pensar y vamos a poner lo mejor que tenemos en este momento a disposición. Pensar en lograr un resultado positivo, perdón, que va a ser difícil y complicado por la calidad del rival que tenemos enfrente. Pero bueno, con mucha confianza en las cosas que estamos haciendo, buenas y positivas. Pero en este momento no queremos priorizar ninguno de los dos. Y bueno, nuestro objetivo hoy es la competencia internacional porque es lo próximo que tenemos. Ya lo he jugado este torneo, todo, pero bueno, sabemos que cada torneo es diferente. Tenemos que, tenemos todos un objetivo que es lograr el primer paso mañana, que es lo que todos queremos y bueno, es un torneo especial para todos, ¿no? Porque creo que hay muchos compañeros que no lo han jugado, que anhelaban con jugar este torneo. Entonces, como te digo, es algo importante para todo el equipo y bueno, lo tenemos que demostrar mañana. Amén.